Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, y no he mencionado el detalle de que Silvia también es esposa, todos lo sabemos, de Jaime Bailey, nuestro eterno niño terrible, ¿eh? Sí, exacto. Muy bien, cuéntanos un poquito por qué. Aquí tengo la nueva edición de Hay una chica en mi sopa. Es una reedición, una historia contada nuevamente. ¿Cómo la definirías, Silvia? Es exactamente la misma historia, solamente que contada de una manera distinta. Está contada con este nuevo estilo que tengo que describir, que es mucho más pegado a la realidad. Entonces, no es tanto una novela así. La presento como una novela, pero muchas de las cosas que cuento acá pasaron en realidad. Claro. ¿Y cuándo ha cambiado la Silvia Núñez del arco de hace 10 años, cuando se publicó la primera versión de Hay una chica en mi sopa, con la Silvia de Oran, del 2023, tirando ya para 2024, ¿eh? Exacto. No, ha cambiado muchísimo. De hecho, cuando presenté esa novela, esa primera versión de Hay una chica en mi sopa, yo no era mamá todavía, estaba embarazada. Ah, ok. Entonces, claro, la maternidad me ayudó mucho a entender la historia, digamos, de la vida real. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre la relación entre Lucía y Alicia. Entonces, ahora la he podido escribir de una manera más, digamos, madura. Claro. Si tuvieras que hacer un resumen de la historia para el público que de repente no ha leído todavía hay una chica en mi sopa, ¿cómo lo harías? Es la historia de Lucía, que con, no sé, 12 años, sus padres decían cambiarla de colegio de un momento para otro. Y en este nuevo colegio, Lucía está perdida, siente que no tiene amigos, siente que no la miran. Y en casa, digamos, quizás su mamá no le presta tanta atención o eso es lo que ella siente. Y entonces conoce a Alicia, que es su profesora, y Alicia desde el primer momento la mira, la mira de una manera especial. Y eso hace que Lucía se involucre con ella. Y ambas hacen una bonita historia de amistad, pero que a ratos parece que no es una amistad. Y entonces esa es la historia. La idea es que el lector saque su propia conclusión sobre qué es lo que pasó entre ellas en realidad. Claro. Tú iniciaste en el mundo de la escritura muy joven. De hecho, publicaste tu primer libro, si mal no recuerdo, a los 21 años, Silvia. A los 21 años publiqué Lo que otros no ven. Exacto. Sí, lo presenté, de hecho, en el programa de Jaime. Exactamente. En la entrevista. Y sí, o sea, hasta ahora no he dejado de escribir y la verdad que espero continuar. Claro. ¿Qué recomendarías a muchos jóvenes que de repente también quieren animarse a escribir, que les encanta el mundo de la literatura, pero que a veces no se animan por ciertas trabas? Lo que pasa es que no es fácil escribir un libro realmente, ¿no? Entonces requiere mucha constancia. Entonces el consejo muy concreto que yo daría para una persona que quiere escribir un libro es pónganse horarios y cúmplanlo. ¿La disciplina? Claro, pónganse horarios para escribir. Porque uno a veces piensa, no, hay que esperar que venga la inspiración para escribir. Y es al revés. La inspiración viene cuando tú ya estás escribiendo. ¿Tú, por ejemplo, qué tipo de horario manejas para escribir? Por las noches, por las noches cuando Jaime se va a la televisión y ya mi hija está durmiendo o por dormir entre ocho y doce de la noche más o menos. Claro, claro. La disciplina es fundamental, entonces. Porque uno creería que es más a nivel de inspiración, ¿no? Como que te viene la idea mágica y te pones a escribir. Exacto. La gente piensa que es así y en realidad no. O sea, yo creo que el arte también tiene mucho de disciplina. Y entonces, cualquier cosa que hagas, arte, deporte, lo que sea, necesitas estar ahí. Claro, extraordinario. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, yo quiero también pedirte unas palabras, por favor, para este proyecto en el que tú participas junto a Jaime, precisamente, el canal de YouTube. Sí. Que tiene muchísimo éxito. Yo estoy enamorado, por ejemplo, de Gati y de Leo. Las mascotitas de Silvia y de Jaime que salen muy frecuentemente, ¿no? En tu canal de YouTube. En el canal de YouTube de Jaime. Claro. Es gracioso porque cuando grabo con Jaime los videos, muchas veces Gati y Leo entran al estudio como si realmente supieran y quisieran salir en cámaras. Entonces, yo le digo a Jaime, pero ellos quieren estar en cámaras. Déjalos que estén ahí. Y él me dice, no, claro, por supuesto. Pero sí, estamos muy contentos con este nuevo proyecto de YouTube. En el canal de YouTube, digamos, lo hacemos todos los días. Jaime, la verdad que es un genio porque todos los días tiene una historia para contar. Sí, claro. Incluso es donde tiene la busca y le pones una cámara enfrente y habla, y habla también. Increíble. Y por otro lado, yo disfruto mucho estando detrás y armando la toma. Y yo no soy ninguna profesional, pero me gusta hacerlo, digamos. Y me gusta poner las luces, controlar el audio. La verdad que lo disfrutamos mucho y creo que hacemos buen equipo en ese sentido. Sí, claro. Porque yo no podría estar delante de la cámara y él no podría estar detrás. Así que estamos súper contentos y además muy contentos con la acogida de la gente, nuestros seguidores. Tienen pocos meses y muchísimos suscriptores. Sí, creo que comenzamos en junio, julio. Exacto. Y sí, tenemos bastantes suscriptores. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el público. ¿Jaime ensaya la historia antes? Jamás. Jaime no ensaya, no lee lo que va a decir. Ajá. Como mucho, pues, si va a hablar de algo, no sé, de fútbol y si quiere acordar de cómo fueron los goles. Tiene un pequeño ahí papel con sus notas, pero nada más. Él nunca ensaya, lo improvisa. Claro, aunque de repente en lo que se refiere a Reynoso sí discrepo con Jaime, pero respeto igual su opinión. Sí, claro. ¿Esto sirve? ¿Te animarías en algún momento a ponerte delante de la cámara? Sí, me gustaría. Me gustaría. De hecho, en algún momento pensamos por qué no hacemos una conversación juntos. Pero el tema es quién mira, quién está detrás y quién controla los tiempos y tal. Pero sí, en algún momento me sentaré con él y tendremos alguna conversación. Claro, porque cuando Jaime narra sus historias, yo las escucho como si las estuviera leyendo. Totalmente. Tienen un orden, una cronología tal que parece que yo las estuviera leyendo en el papel. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que él, cuando habla, está escribiendo en su cabeza. Sí. Pareciera. Sí, pareciera. Y ahora estamos contentos porque ayer Jaime entrevistó a su mamá para el canal de YouTube. Ah, ok. Así que eso te lo cuento porque nadie lo sabe. Lo cuento como una primicia y sale mañana y pasado. Ah, mañana y pasado. Entonces, ahí está la primicia para RPP. Esa es la primicia, sí. Extraordinario. Silvia, ¿y cuánto está cambiando el mundo de la literatura en este momento? Ya con la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso. ¿Cómo está impactando en el mundo de la literatura? La verdad que me asusta mucho. Ajá. Ajá. Porque hace poco estaba conversando con unos amigos y me contaban que puedes escribir un libro usando inteligencia artificial. Exacto, exacto. O sea, ¿qué? Pero bueno, al final yo creo que uno, cuando escribe, uno al final no solo está poniendo una historia para que la gente la lea, sino también está sanando heridas propias. Así que es algo que la inteligencia artificial nunca va a lograr. Entonces, cuando uno escribe desde una herida o desde un lugar de vulnerabilidad, digamos, lo disfruta, ¿no? Entonces, no necesitas que... Pero sí, la verdad es que me preocupa el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, ya está. Igual pasa con Netflix y las series que uno ve. O sea, uno ahora, en este momento, no solamente compite con otros libros. Uno compite con las series y las películas y lo que uno ve en internet, ¿no? Claro. Jaiba va mucho a festivales de libros, ¿no? Siempre cuenta, hace poco estuve en Colombia con un calor tremendo, con toda su experiencia ahí en el canal de YouTube. ¿Cómo te sientes en la Feria de Libro Ricardo Palma aquí en Lima, Silvia? Esa feria la verdad es que me encanta particularmente y porque además esa feria queda cerca a la casa de mis padres, o sea, donde yo viví por 19 años más o menos. Y era una feria a la cual yo iba caminando y paseaba antes de ser una escritora. Entonces, tiene un significado especial para mí. Un valor sentimental, emocional. Y la verdad que también me gusta mucho el cariño del público. Me gusta sentir que poco a poco estoy construyendo un número de lectores que me siguen y que me esperan. Y la verdad que eso es bien bonito. ¿Van seis libros, Silvia? Sí, seis libros. Bueno, claro, si contamos como una reedición, pero en realidad lo volví a escribir. Sí, que serían seis, sí. Perfecto. ¿Qué se viene para Silvia Núñez del Arco para el 2024? ¿Estás ya escribiendo un nuevo libro? Me encantaría. La verdad, la editorial me hizo la misma pregunta. Me dijo, ¿qué se viene? Me encantaría publicar un libro sobre mi infancia, por un lado, pero por otro no me siento lista para escribirlo aún. Pero si mis lectores me quieren escribir a mis redes sociales y darme ideas, yo las recibo con mucho cariño. ¿Y por qué no te sientes lista? ¿Es un tema emocional? Porque siento que tienen que seguir pasando algunas cosas. Que la vida misma se tiene que seguir desarrollando para llegar a un momento en el que yo diga, ok, este es el momento. Y sí, emocionalmente quizás no estoy lista. Claro. Finalmente, Silvia, ¿cuánto ha cambiado la presencia también de la mujer en la literatura? Tus historias son envolventes, pero también arriesgadas. Y creo que durante los últimos años hemos visto muchas de esas historias también. Exacto. Y eso es algo que me gusta mucho. Lo veo como algo muy positivo, ¿sabes? O sea, que las mujeres hoy por hoy tengamos una voz, que nos podamos expresar. Que, digamos, claro, yo soy la esposa de Jaime y él es un escritor, pero yo también puedo escribir y publicar. Digamos, si te pones a pensar, esto hace, no sé, 30 años o 40 o 50, era, no sé, la esposa del escritor, no, no puede entrar a competirle, ¿no? Exacto. Bueno, no como que le esté compitiendo, pero tú me entiendes. O sea, me gusta que ahora las mujeres tengamos una voz, una plataforma, puede ser un libro, puede ser un canal de YouTube, un programa de televisión. Eso, la verdad que es muy bueno. Maravilloso. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Por favor, ¿cuándo va a ser la cita para presentar? Aquí lo tengo. Hay una chica en mi sopa. Sí, en realidad se la presenté el viernes, hace dos días, pero está en librerías, ya la pueden ir a buscar. Sé que está en librería Sur y muy pronto en todas las librerías, Crisol y todas. Perfecto. Y un saludo, por favor, para Jaime. Gracias. También para Leo y para Gati. Muchísimas gracias por tu cariño, gracias. Silvia Núñez del Arco, aquí en Apleación de Noticias y en RPP, La Voz de Todo el Perú. Hay que ir, hay que darse una vuelta por la Feria del Libro Ricardo Palma. 10 en punto. Gracias, amigos. Continúa con la programación de RPP. Viene Domingo Es Fiesta con el padre Gerardo Azte. Eso y más en RPP, La Voz de Todo el Perú.